Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo quitar el bloqueo de activación en iCloud. Primero conectaremos el dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Y luego procederemos a abrir la aplicación ForMeKey de Tenorshare en nuestro ordenador. Luego haremos clic en la aplicación, eliminar bloqueo de activación iCloud. Luego haremos clic en Empezar. Esto hará que la aplicación detecte nuestro dispositivo automáticamente. Una vez detectado el dispositivo, haremos clic en Empezar para descargar el jailbreak correspondiente. Para hacer este procedimiento necesitamos conectar al ordenador una memoria USB, en donde guardaremos el jailbreak correspondiente. Ten en cuenta que al hacer este proceso, perderás toda la información que tengas en ese dispositivo USB. Ahora debemos dar clic en Empezar y comenzará el proceso de descarga del jailbreak. No te preocupes que esta instalación será bastante rápida. Al finalizar la instalación del jailbreak, debemos seguir unos nuevos pasos para poder lograr quitar el bloqueo de activación. Debes conocer cuál es el botón de opción de arranque de tu ordenador. No te preocupes que ForMeKey te dará una lista para que sepas cuál es el indicado. También podrás recurrir a un código QR para conocer los pasos que deberás seguir cuando reinicies tu ordenador. Ahora procederemos a reiniciar el ordenador manteniendo presionada la tecla de opción de arranque. De esa forma podremos ingresar a un nuevo menú, en donde podremos seleccionar el sistema operativo. Ahora debemos seleccionar el dispositivo USB donde tenemos guardado el jailbreak y colocarlo como sistema operativo, para poder realizar el desbloqueo de activación. Ahora podrás observar en tu pantalla un nuevo menú donde están las opciones del jailbreak. Una vez seleccionado el tipo de jailbreak que más te convenga, debes dar clic en la opción Empezar. Para que tu dispositivo pueda empezar con el jailbreak, debes colocarlo en modo de recuperación. Para ello, debes presionar simultáneamente el botón de encendido y apagado y bajar volumen. De esta manera aparecerá en la pantalla de tu dispositivo el ícono de una laptop y podrás ver en tu ordenador que empezará a cargarse el proceso de jailbreak. Ahora solo debes esperar a que el proceso finalice. Una vez finalizado el proceso de jailbreak, tu dispositivo se iniciará nuevamente. Ahora aprovecharemos para reiniciar el ordenador y cuando este se reinicie, abriremos la aplicación ForMeKey. Para empezar el proceso, eliminar bloqueo de activación iCloud. Impresar bloqueo de activación y activar la aplicación. Fizwatcha el proceso de la aplicación de activación y activar la aplicación para activar la aplicación y activar la aplicación para activar la aplicación. También se puede hacer un desarrollo de activación para activar la aplicación. ¡Suscríbete!